En sus 41 años de vida 41, ¿verdad? Sí ¿Alguna se ha depilado el ano? Nunca No, parece que está pariendo el chile Frenzola Ay, Renzo, por favor, vámonos En serio, bebé, o sea, estoy segura que la vas a pasar súper rico conmigo Eh, no creo, usted no me quiso con el ano peludo y no me va a tener ahora Renzo, le juro que no eres por su ano No, 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 vaya, búsquese otro ano depilado, adiós Qué raro, las mujeres, ¿verdad? Lo tienen a uno y cuando ya uno, ¿verdad? Lo quieren de vuelta En sus 41 años de vida 41, ¿verdad? Sí ¿Alguna se ha depilado el ano? Nunca Pero si ha tenido a alguien cerca de esa zona, una mano ajena, ¿o no? Eh, no, ¿por qué? Usted no lo ha hecho nada Ya ahí no ha tenido buen sexo Vaya, vaya, principiante Vaya, vaya Qué duro Usted sí ha tenido buen sexo, ¿verdad? Es lo mismo Como pueden ver, no estoy solo Jair Cruz y Gustavo Gamboa también están ahí El reto era simple Llegar a Neon Radio a los 10 mil seguidores Y de ahí, tocó En la cabina, uno por uno Os los pongo los tres con bata Una en cada camilla Y vamos a ir Sí, ¿cómo van a poner la acera? ¿Cómo van a...? Es que en la apelación de ano se hace levantando las piernas Ah Qué vergüenza que usted esté viendo esto, señor Hay un paquete de cuatro por el precio de uno No, pero eso lo está disfrutando de una manera Para mí es una experiencia Eso es lo bonito de estar vivo Que uno puede hacer estas cosas, ¿verdad? Exacto, totalmente Yo prefiero depilarme el ano que tirarme en bondi, la verdad Señora Es que yo fui al baño Digamos, yo fui al baño Ahorita antes porque almorché hace poco Yo fui al baño, no importa, digamos, que lo tenga sucio Yo le voy a dar una toallita húmeda Para que se lave y se hace el ano Vamos a depilarla con diferentes ceras Porque las mujeres nos depilamos con diferentes ceras No, 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 vi una ¿Qué son diferentes ceras? Hay una que le ocupa banda Hay otra que es para el ano más sensible Yo soy de ano sensible Yo soy de ano sensible Yo tengo el spinter flojo, eso afecta a algo Ahora algo muy importante Ajá Los pelos no salen directamente del ano, ¿ah? Sino en los costados Sí, yo no creo tener pelos dentro del ano Eso sería muy raro, ¿verdad? Oh, por Dios, o sea, usted nos va a ver con las piernas así Yo les voy a decir quién tiene el ano más peludo Vieras qué ganas de poner esto en redes Que todo el mundo me vea tirándome el ano Venga, vean ahora, tiene que ver ahora O sea, que me siento yo como en el paraíso Uy, vean Muchachos, se le acabaron las 12 horas ¿Ya se lo limpio? Sí Porque es que yo estoy... Madre, pero dele, hágalo para ver No, no jodas ¿Está limpio? No Yo creo que ya No, qué asco Madre, sosténgame este un toque, madre No, no, no Qué asco, madre Hay una cosa que estamos muy claros Y es que yo soy profesional Al tener el respaldo profesional No les va a oler tanto Eso sí Me preocupa el tanto Digo tanto O sea, se va a oler ¿Quién se atreve primero? Déjale, el jefe Jefe, jefe Jefe El jefe Piedra, papel o tijera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera 1, 2, 3 Yo había ganado con el salón No sé, qué ha callado Qué rata, madre Va, ya, va Ha contado, ha contado Este no es que yo soy el jefe Yo soy el de gris Piedra, papel o tijera Le gané Dale, dale, dale A lo que dijimos Del ejemplo, del ejemplo ¿Vieron qué realito que es? Yo le dije, va Y fue Sobre todo Y ahí lo bonito Es que mientras lo están depilando Yo voy a estar aquí así Esto es para cuando yo le vayas a la depilación Se tape los testículos y todo Ok Y no creo que haga falta No tiene una servilleta Tranquila Mano sensible Ok, ok Sí, está bien Está bien, vean Yo soy profesional Y a usted no le va a doler Tanto Tanto Yo voy a pasarle la cera de azuleno Que es para el culito sensible Y a él le paso esto Y se lo arranco Listo Tranquilo Dice, yo le voy a sentir El trasero Hasta un pedo Hasta un pedo Se le salió No, en serio No, no puede No, no puede No, se cago No, se cago No, may Por dicha tenemos mascarillas No, se cago Madre, que llorones Madre, que llorones Madre, lo voy a hacer yo Que es esta vara Madre, que pereza La gente llorona No, ya siento que es ser de ahí No Uy, no Qué miedo Levanten las piernas No, doblas Ajá Eso Madre, que tiene mucho pelo Se siente mucho viento El aire A ver Apaguen el aire Me va a doler Tengo miedo No Ahí va No No, pero cuenta hasta tres Madre, me va a doler No, may, no No, no Me voy a desmuchar Gente, esto se va a ir Ey, síganme en Instagram Madre, que asco Madre, está sangrando Estoy sangrando Tranquila ¿Usted no se acuerda cuando fui a usar mexicano en Pérez? Voy, ahí viene Ahí viene Ahí viene Madre, rezo, tranquilo Madre, rezo, tranquilo Ahí ya le va a matar hasta No, hay que decir algo Lo tiene limpiecito Lo huele bien Está rosadito Entonces Ya, uno nunca sabe Ahora sí, parte dos Sí, sí, sí Si en la anterior me tiré yo un pedo O sea, en esta me cago Porque me cago O sea, literalmente Las mujeres que se epilan La vagina Por los labios Esas sí son unas campeonas Me quitan la mano ¿Qué va a hacer? Ya, pero mira No le he hecho nada Ya está llorando No, pero es que lo siento feo O sea, lo que siento es cosquillas en el culo Y tengo cosquillas en el culo Se imagina ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay! Levanta eso, porfa Levanta los piernas Levanta las piernas ¡Ay, ay, ay! No, 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 no Tienes que levantar las piernas Tienes que levantar las piernas Tienes que levantar las piernas Y si no, no puedo depilarlas Marica, marica, me está abriendo Uy, se nos está acabando el tiempo No, no, no No voy a poder hacérmelo yo Todo, voy a costar Todo, voy a costar Solo una, solo una Madre, pero no hay ni jalado Vea la decepción Este ha sido su peor paciente de ano, ¿verdad? Totalmente Suena las piernas Suena las piernas Ya no pierdo tiempo No, es que si yo pierdo tiempo Es que tengo que hacer esto preciso Sino lo voy a lastimar Eso es maladito Ya, ya Esa es la barra Está acabando el tiempo Jail responderon, dicen ¡Ay, ay, ay, ay! Él está poniendo Yo, está poniendo Vamos, Jail Veray, Tay, ay, si no se le va a pegar Ya a terminar Dele, Dios solo ¡Yo estoy diciendo! ¡Ay, pero también! ¡Jair! 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 ¡Yo solo tengo aquí! ¡Me prensó la banda! ¡No puedo bailarla con el raro! ¡Qué idiota! ¡Mas, parece que está pariendo el chile! ¡Prenzó la p... ¡No! ¡Se vomitó! ¡Se vomitó! ¿Qué? ¿Ya? ¡Ya, ya, ya! ¡Vean, está llorando! ¡Jair! ¡Pero acuérdense! Gente, perdón, de verdad ¡Ahhh! ¡Pero! ¡Ya! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Que dejes de querer, dice ya! ¡Ahhh! ¿Qué se siente, mamá? ¿Sabes de qué? ¡Que manda huevos! ¡Usted es guanaco, dicen! Sí, sí, pero... ¡En guanaco se está parando! ¡Ja, ja, ja! ¡Véanlo, véanlo, véanlo! ¡Le estoy tocando! ¡Y no me dejan ni tocarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pero tengo que ponerme esto! ¡Uy! ¡Ah! ¡Usted sabe que yo no puedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre, qué sintió, madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Vean, yo no lloré! ¡Yaire está llorando, madre! ¡Madre, madre! ¡Pero más panitro, pues! ¡Que sienta pegajoso su aire! ¡Oh! ¡Nuevo! ¡Nevo! ¡No! ¡No, la tabola se vale! ¡Eso es trampa, madre! ¡Está caliente esa mierda! ¡Ves! ¡Ve cómozkab... ¡Madre, ق beautiful! ¡No duele nada, maricón! ¡Madre, ¿cómo vas a quitarme?! ¡No duele nada! 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 ¡Está muteado, gamboa! ¡No duele nada! ¿Dónde pusieron nada? ¡Que se me da este culo! ¡Ve a la boletita! Tiene que meterle una escoba y una pala para que sienta. Vamos por la liga. ¡Vamos, vamos! ¡Por esa treita! ¡No duele nada, marica! ¡No duele nada! ¡Técnitos! ¡No duele nada! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Mae, Jair, mae! ¡Usted sí es lo peor, mae! ¡Usted es lo peor que hay, mae! ¿Cómo va a gritar por eso? ¡No, no, no! ¡No me hable! ¡Para cállara! ¡Jale, jale, cochinada! Usted no está en el club de anos. Usted no está en el club de anos fuertes. ¡Jalese, anosensible! ¡No duele fortalecer ese ano! ¡Ano sensible! ¡Usted no se humilla, va jalando! ¡Si es, anoduro! ¡Bien! Me pareció un gran reto, de verdad. ¿Y nos dimos cuenta lo que es usted? No, no. Como vieron, depilarse el ano no es la gran vara. Solamente que como uno no tiene dedos ajenos todos los días en esa zona, en el momento que un dedo ajeno llega ahí, podría darle cosquillas o incomodarle un poco. Pero no es algo que yo diría... ¡No, me dolió demasiado! ¡No lo volvería a hacer! Nada más no lo volvería a hacer porque... Espero que ustedes le pierdan el miedo a depilarse el ano. Invita a sus amigos a hacerlo. Vieras que es una muy bonita actividad grupal. Nadie los va a juzgar. Y si los juzgan, enséñeles este video para que nos juzguen a nosotros. Recuerden escucharnos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Neon Radio. Se pueden descargar la aplicación o escucharnos por la web. Estoy pulseando llegar a los 200 mil seguidores en Instagram. Y en serio, por favor comenten, likeen, compartan este video. Esa es la forma en que ustedes me ayudan a mí enfermos. Hagamos de esta comunidad aún más grande. Suscríbase a mi canal de YouTube. Ahí tengo todos mis blogs y otros videos. Me pueden seguir en Facebook también.